Hey, hey, hey Viste, amor, yo te creo que evita la razón ¿Qué te puede dar en una misión? No voy a contar conmigo No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Siento mil cosas por ahí, siento mil cosas Y viente Hola, tú tcharan Y vente Te número Y v Inte de dip heat Quple favor Aplausos Y vente Y de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!